Se cumplan las leyes que ya están, como la ley de la ILE, por ejemplo. Entonces las cosas que ya están deben cumplirse, la educación sexual integral debe cumplirse, que es una ley y no se cumple, y que salga finalmente la ley por el aborto gratuito y seguro, que es un derecho. ¿Tienen excusas hoy quienes se oponen? No, excusas no. Yo creo que la gente que se opone, alguna lo hace genuinamente por una concepción que tienen, probablemente religiosa o no sé cuál es, pero bueno, ellos tienen su convicción. Yo creo que eso pasa con alguna gente del pueblo seguramente, pero me parece que la gente que ha tenido la posibilidad de acceder a otros conocimientos o que tiene otro tipo de pensamiento y también sostiene eso, creo que bueno, detrás hay a veces negocios, intereses que no tienen que ver con lo más genuino de un pensamiento o de una creencia. ¿Es una deuda de la democracia esta situación que es casi fallida, no? Porque si algo tiene la democracia que expresa a todos, ¿no? Sí, claro. La democracia tiene que expresar a todos y además cumplimentar con todo lo que significa los derechos humanos, los derechos de salud. El derecho al aborto es un derecho de salud y es un derecho humano, o sea, el derecho a la salud. De manera que eso tiene que implementarse ya, porque de lo que estamos hablando acá es de muertes, de muertes. Esto existe, ya sabemos que existe, están todas las estadísticas, muere... La verdad es que hablar de esto me produce profundo dolor porque estamos hablando de eso, no es una cosa de más o menos, de bueno, y entonces lo que ellos hacen, estamos hablando de muerte, de la muerte de las mujeres y de las personas gestantes. Entonces esto hay que resolverlo urgentemente, en forma definitiva, para que podamos tener una sociedad mejor. Digo, cuando podamos abolir todo aquello que permanece en la clandestinidad, vamos a dejar de lado la hipocresía y vamos a ser capaces de pensar de otra manera. Y el derecho sobre el cuerpo, sobre el cuerpo con el cual uno vive y lleva hasta el final. Esa es una cosa que nos pertenece íntimamente y públicamente. El cuerpo es de cada una. No pueden venir a marcarnos y a que no tengamos los mismos derechos que los hombres. Eso no puede ser, esto es una locura que está regida desde hace siglos por un sistema patriarcal que, bueno, que además hizo que nosotros también aceptáramos en algún momento y lo consideráramos natural, pero no lo es. Las mujeres, los hombres y todas las diversidades sexuales tienen que tener el derecho a su propio deseo y a cuidarse y a saber y poder elegir en libertad. Para vos, Lisa, ¿el Estado las está sobreprotegiendo o las está abandonando? No, nos está abandonando, no sobreprotegiendo. Nosotros no necesitamos un Estado paternalista. Lo que nosotros necesitamos es un Estado que nos reconozca en los derechos como personas, como todo lo que sentimos. Cede la condición, digamos, de mujer, porque la libertad y la responsabilidad la asumís. Claro, totalmente. El Estado tiene que proteger porque es un derecho de salud. Tiene que ampararnos. Tiene que ampararnos. Tiene que darnos. Porque además es una ley esta que necesitamos que salga, que no obliga a nadie a hacer lo que no quiera. Nadie está obligando a quien no cree en la necesidad de hacerse un aborto o por creencias religiosas o filosóficas o lo que le parezca. Quien no quiera hacerlo no lo va a tener que hacer. Nadie lo va a obligar. Nadie le va a meter un cuchillo adentro. Nadie. Entonces acá de lo que se trata es que nos respetemos todos y todas de la misma manera.